qué tal buenos días y la pared tiene como unas manchas qué pedo no es esta cosa que esté pegando la la cabeza con la infección ahora es martes 16 de febrero del año 2021 y son las 8 14 de la mañana este vídeo se va a titular leopoldo para partir de caballero resulta que yo a lo partido de caballero lo conocí aquí guanajara años atrás cuando fui deportado de eeuu pues había hecho yo un diario antes de irme dije anotadas direcciones y nombres de amigos cuando regresé pues deje en busque la caja donde había dejado las cosas no la encontré y ya aparece un hombre de leopoldo su teléfono su dirección de su mamá de su casa y todo y un día fui a visitarlo y a su casa y vi ahí por el mercado de abastos entonces cuando llegué y ya le dije que así que estás haciendo para eso era este 1994 eso pasó cuando me había salido yo de allá del del mercado de abastos que me habían bombardeado con pura fruta entonces pinches puercos genocides de ahí amigos de la plaza este a ese día ese mismo día salí de ahí del mercado de abastos y me acordé de la dirección de leopoldo ya fui con él ahí cerca del mercado de abastos para eso era mil novecientos noventa y cuatro noventa y cuatro noventa y cuatro noventa y cinco aquí era noventa y cinco no fue antes de des porque la devaluación de méxico fue en mil novecientos noventa y cinco fuera así que llegué de eeuu con visitando a los amigos conocen la ciudad familiarizarme con las rutas de camión y las calles y todo eso y ya fue a su casa fue en mil novecientos noventa y cuatro a mí me deportaron bueno ahora sí que fue el 9 de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro yo me entregué solo a la patrulla fronteriza en el condado de ahí de salinas california porque la propuesta 189 del gobernador de california todas esas ideas de la propuesta la mayoría eran mías había hecho en california un estudio en california y ese un estudio sobre los efectos de la droga no lo había hecho me lo pidieron que hiciera un estudio sobre los efectos de la droga en las calles en las escuelas en las tiendas en las familias en las personas en los negocios en todos no entonces llegué a la conclusión de que el narcotráfico pues será una un mal muy un mal muy enraigado ahí por ejemplo y uno por ejemplo trabajaba uno en la construcción miraba a uno como le pagaban a un empleado este 500 dólares 300 dólares y de esos 500 100 los compraban en droga eso en el primer mes ya después compraban 150 200 hasta que ya no compraban nada ya no compraban bueno compraban todo de droga entonces esos 100 dólares que a veces llegaban a comprar leche carne huevo tortillas harinas panes condimentos sopas artículos para la limpieza artículos para el hogar artículos para la casa este o abonos para cuentas entonces cuando ya no llegaban todos estos productos de las tiendas en los lugares se empezaban a quedar y al no vender la tienda pues empezaba a tener deudas a tener inflación entonces fue por eso la quiebra de california entonces yo puse mi informe de que los ilegales que llegaban a vender droga las horas eran el problema no y aquellos también que estaban legales porque los puertos muchos de los puertos se dedican también a consumir droga por muchas jornadas de trabajo entonces muchas propuestas de la propuesta juan y de 7 en california del gobernador pitt wilson las cambio echándole la culpa de todo a los indocumentados no entonces yo como tenía una identidad de indocumentado pues ahora sé que me cargaba el payaso también a mí ya no vio nada a la atención médica si yo era ilegal este cualquiera me iba a reportar y no 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 se vino a esas las propuestas serán al revés no si el arte tiene la idea de los ilegales culpa pero pero pues también este hay otros factores no 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 cabrón pues en protesta mejor me salí de california entonces este ya me viene para méxico no llegué a salinas california mi mochila me metí ahí a la a la base de la patria fronteriza y cuando me ven con la mochila ahí que me dice y me dice no 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 me dice si quieres agarrarte me dice a donde vas voy para méxico para que me lleven en protesta y dicen yo no no si te quieres ir a méxico vete a agarrar el vasca pero nosotros no te vamos a llevar porque crees que somos este transporte para llevarte entonces me puse afuera y empecé a hacer protesta y se me juntó un montón de gente como 30 carros en contra de la propuesta 1807 entonces llegan varios vehículos federales que eran los que me estaban siguiendo porque porque yo a final de cuentas este vivía con una persona un familiar que estaba vendiendo heroína y cocaína allá pero yo no vendía yo tenía mi propio trabajo pero vivía ahí y a final de cuentas iba a salir desartado cuando los los marcos cayeran afortunadamente este información de inteligencia me avisaba cuando iban a caer los narcos a la casa y yo me desafanaba güey me salía por la ventana llegué se daban cuenta y y decían ay este güey aquí le paso información no hay que ser francos pues en todo este sentido entonces pues ya este llegan esos dos carros gran victoria uno gris uno negro y varias venias güey y sale el vato hablándome en español güey qué pasa aquí me dije pues estoy en contra de la propuesta 187 de california que está violando la cuarta enmienda que está echando la culpa a los ilegales de todo y que estoy y me dice y tú de dónde eres no le dije yo soy de méxico ah eres de méxico y yo pensé yo pensé que eres americano me dice pues este entonces pásate y ya me pasan para adentro y vas para Juárez ¿no? y entonces cuando llego aquí a a Guadalajara en 1994 duré tres días durmiendo en la calle porque no traía el no traía el domicilio de la familia entonces este ya busqué en el directorio y apareció el nombre de Procel una tía ya le marqué por teléfono hola tía ¿cómo estás? soy Waldo hola mijo ¿cómo estás? aquí está tu papá ¿dónde estabas? ¿cuándo llegaste? a ver déjame pasártelo tía Rocío de volada aquí está Waldo ¿dónde estás hijo? no pues estoy yo aquí en esta avenida nomás que no tengo el domicilio de la casa me dice no es que ya nos cambiamos ya nos cambiamos ya nos vivimos allá y ahorita voy y ahí viene mi papá por mí vino y me llevo ahí con mi tía Rocío comimos y todo y ya de ahí me llevo a la otra casa donde ellos vivían Juan Legorreta 461 allí en Miravalle ya todo quedó así entonces ya tenían un cuarto ahí vacío me lo dan y entonces este en ese cuarto este estaba esa caja te digo ah mira estas son tus cosas que dejaste cuando te fuiste pum 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 y ya le dije le dije a mi madre madre si te llegó el Nintendo que les mandé no pues me muestra la caja del Nintendo le había yo mandado a mi hermano Emanuel el más chico y resulta que los de correos de ahí de Miravalles que son de la plaza ahora sí que este lo abrieron y le metieron exactamente las tres libras o una libra lo que pesaba el no me acuerdo cuando pesaba el Nintendo creo que como una libra o exactamente lo que pesaba la caja le metieron de ladrillos de madera de todo lo que encontraron ahí en donde estaba el correo ahí en Miravalles que era allí en artes plásticas artes plásticas de cobrar el correo ya ves que están en una unidad deportiva y hay una tipo como como edificio allá dentro del parque ahí en artes plásticas ah pues ese era el de correos para mil novecientos noventa y dos noventa y dos noventa y cuatro y esos güeyes este ahora sí que sacaron el Nintendo y le pusieron tierra y todo que pesara y se lo mandaron a mi madre y ya me dijeron ni como reclamar porque Pinchetti que fue el primero que compras uno y el primero que mandas a chingar a su madre y no lo quise mandar en el correo porque dije pues que se lo roban y cuando me entregué yo ya estaba en otro cuando ese Nintendo lo mandé desde las cruces luego México mil novecientos noventa y dos o mil novecientos noventa y tres y yo ya para el noventa y tres yo ya estaba en California y entonces pues en esa caja encuentro a las que yo había dejado nombres de todos los amigos y todo esto y ya voy y visito a Leopoldo a su casa y por cerca del mercado de abastos y me dice le digo oye Leopoldo ¿qué haces ahorita? no le haces mira pinche pipucho ahorita ocupamos mucha gente cabrón estamos ahorita en la campaña de Ernesto la Bastida si ganamos cabrón no me van a dar un pinche huesote cabrón y te voy a poner ahí como secretario de algo hijo de la chingada y ahí me tienes en la campaña del PRI de mil novecientos noventa y cuatro por toda Guadalajara y brujo pues me la pasé bien porque pues íbamos a eventos a rodeos y todos cooperaban carne asada y todo no pues me la pasé bien cuando llegan las elecciones en mil novecientos noventa y cinco o llegan las elecciones pum se dan cuenta que pierde este Ernesto la Bastida Ochoa cabrón pum y Leopoldo que había invertido cientos y miles de pesos cabrón pues se lo cargó la vega porque pues perdió toda esa inversión ¿no? fue un pinche shock ahí güey cuando llegaron los resultados que había ganado Vicente Fox cabrón dije no dijo dijo el polo ya nos cargó la verga cabrón entonces se vino la devolación de México 1995 pum 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 y ya yo dejé de ver a Polo un tiempo y de pronto de pronto este lo vuelvo a contactar ah me lo tope ahí en la calle ¿qué onda Pipucho hijo de tu puta madre cabrón no has ido a la casa cabrón no pues es que como te miras el otro día bien agüitado cabrón y todo me dijeron ya ni para qué cabrón tanta lana que perdiste si ya fui otra vez a su casa y todo pero esa vez cuando fui ya no estaba su esposa se había peleado con su esposa yo creo por tanta lana que metió y porque vendió casas que vendió carros para para la campaña porque todo esto se le iban a a regresar y cuando llegué ahí ya no estaba con la esposa en la casa y yo cuando llegué ese día llegué ese día como a las 6 de la tarde y tenían una reunión ahí entre ellos estaba un narquillo que según era narco pero era del cartel de la plaza ese güey era de aquí de Sonora y tenía un hermano allá muy poderoso que le decían el Manuelillo ¿no? pero como cuál era su nombre ¿no? y yo ya me quedé ahí y en esos que estaban ahí estaba Leopoldo Partida Caballero de los que recuerdo estaba había un agente del Ministerio Público que se llama ¿cómo se llama ese señor? licenciado José Luis Velázquez Pulido era agente del Ministerio Público y estuve encomendado en la Cruz Roja de Guadalajara donde se conoció Polo y él José Luis Velázquez Pulido Ministerio Público y luego el narquillo ese que según era narquillo pero que a final de cuentas resultó ser del cartel de la plaza y quería evacuar a Polo y a todos los conocidos para que nos ensartaran a todos y nos encontrarán droga y a todos nos fuéramos al bote ¿si me entiendes? entonces ya yo llegué al señor este y estaban ahí reunidos les traía una Cherroqui negra entonces estábamos ahí reunidos en la mesa y de pronto este ah para eso ya tienen ahí un como un cuarto de pura coca y ahí se estaban alineando todos y todos daban la pinche vuelta menos yo entonces este ya estando ahí dice ese señor chino dice oye Polo platícale al pipucho que ocupamos este choferes de tráileres para hacer ese pinche negocio me gusta este chavo la altura y todo pues un 80 de estatura ya te imaginarás ¿no? y luego manejando un trailer y todo pues un güero y todo así pues se van a decir ay este güey bien ¿no? y ya me dice el supuesto narco que resultó ser de la plaza me dice este no fíjate que ocupamos traileros le dije no pues la verdad van a buscar por otro lado porque yo ni siquiera sé manejar le dije claro que sí sé manejar automáticos hay trailers automáticos pero eso este güey ni siquiera lo conozco güey y sabe uno que cuando uno anda entre la mierda sabe que hay anarcos infiltrados agentes infiltrados dedos infiltrados ¿no? entonces yo ahí le estuve siguiendo la corriente y todo entonces este ya como la cuando varias veces le dieron vuelta a la de esta pues ahora sí me dijeron me dijeron güey tú qué cabrón no le vas a poner o qué y ella dice a lo mejor eres policía cabrón por eso no le pones cabrón no le dije no le he puesto porque no me han invitado me dije cómo voy a llegar y yo se le viene con la cuchara grande no pues ahí estoy también casi casi como que me obligaron ¿no? y ahí estaban sin comer y sin nada cabrón ahí nos quedábamos platicando toda la noche y ya como a las 8 de la noche el narco ese supuesto narco hermano del Manuelillo y de ahí de Sonora que un narcotráfico muy pesado y que la chingada trajeron unas puras prostitutas güey pero para eso ya las habían traído para ellos pero menos para Miguelito cabrón entonces ya este de de todas las que estaban ahí pues me tuvieron que llamar a otra para mí cabrón y entonces pues ahí nos nos quedamos toda la noche la pinche otra el pinche cuarto de coca y pues ahora sí que nos lo tronamos todo al otro día quedaba un pinche pedacito así de de droga y me la terminé chingando yo cabrón y la mañana que se levante el polo hoy buscando la pinche droga y dije no pues me la chingué cabrón como hijo de tu puta madre cabrón y pum 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 que así me pone una putiza y me corre a la chingada cabrón pues que prácticamente me corrió y ya yo ya no volví entonces resulta que el Leopoldo Partida Caballero y el licenciado como les dije se va José Luis Velázquez pues hace negocios con este güey del narcotráfico y pues los agarran cabrón los mandan al pinche bote salen en el informador en el occidental en el ocho columnas de aquí de Guadalajara inclusive si ustedes van 1994 y 1995 en algún de esos días salió ahí Leopoldo Partida Caballero y el licenciado José Luis Velázquez Pulido y todos y hasta el narquillo ese supuesto narquillo los mandaron ahí a la penal cabrón los mandaron a la penal y todo y en el ministerio público en la calle 14 pues es un pedo cabrón agarraron al actuario y al licenciado con el narcotráfico y todo y los mandan a la penal y allá estaban y de pronto les cae ahí la plaza y les dice a los tres a Polo el licenciado y al otro narco aquí hay dos sopas de las que ustedes pueden tragar cabrón la primera se van a quedar aquí y les vamos a decomisar todo cabrón todo cabrón hasta tu casa Polo tu carro todo todo cabrón y si tienes un pinche peso en la cuenta también cabrón que sabemos que no tienes nada cabrón perdón entonces o la otra que trabajen para nosotros como como que trabajen para si les dice a los de la plaza a Polo al licenciado José Luis Velázquez Pulido y a ese hermano del Manuel Ibe de Sonora que era también de la plaza nomás que pues así es como como te embaucan cabrón queremos chingarnos al pipucho cabrón así que los vamos a liberar lo van a contactar pues para para meterlo en drogas y agarrarlo con un pinche cargamento chingón y mandarlo por un buen rato a la penal cabrón a la grande el cabrón y en eso pues empiezan a yo para eso 1995 yo ya trabajaba en el restaurante Mr. Grill de ahí de López Mateos y Conchitas ahí el el dueño era el dueño en sí era el señor Mireles pero el prestanombres era el arquitecto Navarro y el bigotón Javier Hernández y un día llegó estaba yo de mesero y llegan tenían estaba Polo ahí el deseado José Luis Velázquez Pulido y el narco ese con un chingo de morras bien buenas cabrón ellos eran tres y la pinche mesa era para ocho un chingo de morras cabrón que onda pinche pipucha poco que trabajas hijo de tu puta madre cabrón y que la chinga siéntate cabrón no que te sientes cabrón a ver háblale aquí al bigotón ya el bigotón ya sabía cabrón ya estaba contactado oiga te da permiso aquí a su elemento que se siente no si claro adelante no no hay problema todo el tipo agarrando el bigotón en la barra si si no hay problema cabrón y ahí empezó a pistear y todo y todo y pum 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 y me dicen que onda pipucho pues vamos a seguirla cabrón vamos a seguirla a la casa cabrón mira nomás lo que te vas a ver porque se pararon las chavas las cuatro chavas que estaban ahí se pararon y este y este y se van al baño ya onda vámonos pipucho cabrón ya lo que te vas a tragar la que tú quieras cabrón y yo ya tenía información de inteligencia de que la plaza ya los habían sacado de la penal habían tratado y le dije no es como la verdad estoy bien y saben y saben y venían con otro vato porque eran ocho las sillas ahí la mesa era para sí pero pues pusieron para ocho y venían con otro vato que le decían el narco resulta que ese narco era el el chido que trabajaba ahí en la plaza de la fiscalía era un güey que se parecía a Coctemo Blanco y que y que caminaba un poco chueco traía una Chevrolet color verde que hace unos días inclusive la tengo grabada que que estaba ahí en la fiscalía del estado el otro día yo estaba veniendo cubrebocas allí me puse en la puerta esa donde entran todos los carros el cartel de la plaza por la cortina esa por la puerta de robo a vehículos y el comandante de delitos sexuales de ahí de la fiscalía entró con esa camioneta junto con su con su alimento y dije ay cabrón esta pinche blazer verde este es la que traía el narco ahorita en youtube voy a tratar de subir una camioneta parecida a esa para que vean cuál cuál era era una es una Chevrolet de esas dos puertas pero que tienen así como 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 su su cajita atrás ah pues en esa iba en esa camioneta iban todos cabrón iban las 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 chavas iba el iban las cuatro chavas iban las las iba el narco es que les digo que era de la fiscalía del estado iba el supuesto narco que también es de la plaza pues la plaza ellos son la plaza mala y el narco es la plaza nueva el licenciado jose luis velasquez pulido y neopoldo partida y a huevo me querían llevar pues bueno no me estaban secuestrando me decían que iba a haber lana que iba a haber drogas que iba a haber mujeres y que iba a haber un pinche fiestonón y la chingada y que los mandó la verga y así fueron como varias veces wey varias veces fueron y y se la pelaron nunca me fui con ellas porque ya a última hora información de inteligencia me decía que me iban a inyectar una droga para que me quede todo paraplético ¿no? y los mandó a la verga y ya un día este resulta que como Leopoldo hizo el trato con los de la plaza pues lo metieron ahí a trabajar a la fiscalía del estado ahora sí en la calle 14 un día fuimos a visitarlos yo y mi mamá por el problema aquí de los que nos querían sacar de allá de Miravalle que nos estaban amenazando entonces este dijo no pues es que no puedo hacer nada pues es que son de la plaza cabrón así sinceramente me lo dijo wey inclusive yo ahorita ya a mí ya me tienen ahora sí que sobre el cuello cabrón y la plaza le quitó los antecedentes penales le borró todo y lo metó a trabajar ahí como agente en mi instituto público creo que estaba en el área de robo a vehículos entonces este ya este nos vamos nos vamos y todo quedó así ya no lo volví a ver ya poco después supe que ahora es juez allá en los altos de Jalisco pero imagínense que juez no 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 porque haya obtenido una amistad con él de Bayo Solaparro ahora resulta que allá si el cartel de la plaza le quiere quitar una herencia a alguien un terreno una casa una bodega un rancho ahora sí que el pueblo como juez tiene que se llega a la plaza y le dice ¿sabes qué? a este güey quítamele todo cabrón se lo quitan así es tanta la injusticia que hoy ahora es un juez corrupto más en la en la nómina del cartel de la plaza y así están todos ¿se me entienden? está como Pedro el de ahí de abajo de la casa de Foviste Cerrada de Tecolotlán Manzana 1 Edificio F Interior 102 Foviste Mirabaya vivía en la parte de abajo y desde que llegamos ahí en 1994 hasta el 2010 o que nos venimos para acá para 2012 o 2012 o 2014 que nos venimos para acá él vendía drogas y las consumía ¿se me entienden? y después ya estaba trabajando en la Fiscalía del Estado cabrón en el área de narcóticos ¿se me entienden? esa vez que lo viré yo ahí en Soriana lo delaté le mandé mail al FBI a la DEA a la Gestapo a la KGB a las agencias de todo el mundo a la policía de Francia a la de RU de todos lados cabrón Comisión Internacional Derechos Humanos para que vean la pinche mafia que es aquí cabrón y no le quedó otra a la plaza que asesinarlo al cabrón y ahorita información de inteligencia dice que están asesinando en Miravalle a todos los que le daban la droga o a los que les vendían cabrón pues no les conviene cabrón pero se te olvida algo cabrón la mamá y las hermanas y su hermano te conocen chido de la plaza ellos saben que tú los metiste ahí entonces ellas también son mis testigos cabrón yo se le pedí que gustaría pedirle al FBI que las protegiera para qué para que fueran nuestros testigos para llevar a juicio a los que están infiltrados a la fiscalía del estado de Jalisco como miembros del cartel de la plaza y que son del jurídico son los que controlan ahí y asuntos internos ellos son del cartel de la plaza pero ellos trabajan para el CISEM para para las agencias que vienen de México pues una pinche corruptela marca uyuyuyuyuy inclusive en las bodegas que están alrededor de la fiscalía han conspirado contra personas y las han asesinado ahí un accidente de trabajo a un lado de la fiscalía wey muchos de los locatarios y si no es que todos saben quién es el cartel la plaza para que vean yo cuando estoy yendo a vender cubrebocas Y ya ahorita llego y ya como que se calmaron Porque ya los estuve exhibiendo en Youtube Pero así es como opera En el siguiente vlog vamos a hablar del grupo de Soriana Como el cartel La Plaza le quita el 50% de las acciones A Don Carlos Salinas Pliego Bueno nos vemos, gracias Sin pensar si queda algo más que exponer Aquí en este asunto No, pues no, nos vamos